Bueno, como coordinador saliente quiero dedicar unas palabras a felicitar a toda la organización por el magnífico día de trabajo, con la magnífica asamblea que hemos tenido hoy, en la que hemos elegido una nueva dirección local, encabezada por la compañera María Liñán, que va a encabezar un proyecto ilusionante en el que toda la organización estamos cohesionados. Yo también voy a estar encantado de trabajar con ella, de ayudarla, voy a pertenecer también a esa nueva dirección local y juntos creo que vamos a hacer un magnífico proyecto de izquierdas para la ciudad de Córdoba, con la idea de recuperar Córdoba para la ciudadanía. Hoy tenemos la oportunidad de elegir en Izquierda Unida, democráticamente, una nueva dirección local. Y lo vamos a hacer de una manera muy ilusionante porque estamos desarrollando un magnífico trabajo desde hace algún tiempo en Izquierda Unida, en Córdoba Ciudad. Hay una persona a la que quería en este vídeo felicitar y agradecer todo el esfuerzo político y personal que ha hecho porque hoy Izquierda Unida esté en la situación política en la que está y es Juan Antonio Romero, el que es el coordinador saliente de Izquierda Unida. Ha hecho un magnífico trabajo, un magnífico trabajo con colectivos sociales, un magnífico trabajo con la militancia de Izquierda Unida y un magnífico trabajo también de ayuda a los que estamos y a las que estamos en la institución. El futuro está en manos de toda la militancia de Izquierda Unida para organizar esta organización política porque además se ha hecho una lista, una candidatura, una dirección local muy consensuada, muy participada, donde va a haber un magnífico trabajo colectivo y donde también se va, si todo va bien, elegir a una magnífica coordinadora que es una excelente mujer que va a poner toda la carne en el asador para que Izquierda Unida pueda combatir a la derecha y pueda combatir al capitalismo en nuestra ciudad. De eso se trata, se trata de que Izquierda Unida es simplemente una herramienta que nos permita que la gente sea más feliz y que viva mejor, en este caso, en la ciudad de Córdoba y para eso se elige a la nueva dirección local y en ello vamos a estar todos y todas. Os deseo mucha suerte a la nueva dirección local de Izquierda Unida de Córdoba. Desde tres principios, el de cohesión, fundamental, y que lo habéis demostrado y lo estáis demostrando en un espléndido trabajo, porque la cohesión nos hace ser claros para la sociedad y la cohesión nos permite abrir un espacio atractivo para que mucha gente que se sienta huérfana vean un espacio formidable de participación política en Izquierda Unida. La coherencia ideológica y la defensa de nuestras ideas y el espacio de hegemonía, esto es, el convencer a la gente de nuestras propuestas, de que nuestras propuestas se abran paso en la ciudad de Córdoba y en Andalucía. Os deseo toda la suerte del mundo y estoy convencido que las vais a tener. Un abrazo. Agradecer a todos y a todas y a todos los compañeros que han apostado por esta candidatura. Es una candidatura que sigue la línea del coordinador saliente, conformada por personas de esta organización, militantes, activistas, con mucha presencia en los movimientos sociales de la ciudad, con mucha presencia en las áreas y comisiones de nuestra propia organización. Es una candidatura que pretende, bueno, ya es un consejo local elegido, que lo que pretende es dinamizar la vida de la organización, volver a tener presencia en la ciudad. Va a ser un equipo de trabajo coordinado, donde la persona que le ha tocado ser coordinadora, elegida por sus compañeros y compañeras, soy yo, pero que lo que pretendo es eso mismo, reparto de responsabilidades y coordinar al equipo de personas que conformamos el consejo local. Va a ser un consejo local abierto, donde cualquier militante, sea miembro nato o no del mismo, va a poder participar, donde va a poder expresar sus ideas y donde se van a tener en cuenta. Tenemos un reto importante, también la organización necesitamos revitalizarla en ciertos distritos y sobre todo volver a tener presencia en las luchas y en los conflictos que se den en nuestra ciudad.